AMLO promete apoyar a pueblos afectados por el huachicoleo advierte a AMLO que vigilará elección extraordinaria en Puebla Aldo Miguel. El Sol de Puebla El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que vigilará las elecciones extraordinarias a realizarse próximamente en Puebla, a través de la Fiscalía General de la República y la FEPAD. Voy a estar pendiente como jefe del Estado mexicano para que haya democracia y hoy a hablar respetando las autonomía de la Fiscalía General, voy a pedirle tanto al Fiscal General como al Fiscal Electoral que cuiden el proceso electoral en Puebla y que no permita ninguna irregularidad, ningún fraude, puntualizó. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo AMLO encabeza entrega de programas desarrollo desde Huachinango, Puebla-Ló. Más importante es el bienestar de todas y todos, AMLO sigue en vivo el evento del mandatario, México respeta la política. No intervención en el caso de Venezuela, AMLO o en materia de política exterior, México se apega a los principios constitucionales vigentes y en momentos difíciles como el de Venezuela, para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí la nota completa flecha hacia abajo Marcelo Ebrard reitera que no se desconocerá al gobierno de Maduro el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Reiteró que no se romperán las relaciones diplomáticas con Venezuela ni se desconocerá ese gobierno. Ebrard señaló que México no va a acompañar el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, hecho ya por varios países, incluyendo a Estados Unidos. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo AML o apoya postura de SR de respaldo a Maduro sobre el tema de Venezuela. El mandatario indicó que él apoya la postura asumida por la secretaria de Relaciones Exteriores de México. Cabe recordar que ayer la Cancillería mexicana indicó que México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con él. Que mantiene relaciones diplomáticas, en este caso, Venezuela. Durante su participación en la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró su apoyo y reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. No nos han solicitado ser negociador de paz. En Venezuela, hoy no existe ese planteamiento, indicó el canciller mexicano. Se investigarán a todos los involucrados en la estafa. Maestra, AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay tres funcionarios en su administración de Pemex que estuvieron involucrados en la llamada, estafa maestra, e informó que la próxima semana se dará a conocer un dictamen para que no haya impunidad en actos de corrupción. Aseguró que no van a ser contratados quienes tengan antecedentes de corrupción o hayan omitido denunciar. Hemos pedido a la SFP que nos presente un dictamen a más tardar en una semana para tener todos los elementos, lee aquí la nota completa, flecha hacia abajo, explican el proceso de compra de pipas para transportar gasolina. Durante la conferencia de esta mañana la comisión asignada para la compra de pipas para transportar gasolina explicó cómo fue el proceso, obtuvimos ahorros significativos y más competitivos, señaló Raquel Buenrostro e indicó que el primero de febrero llegará a los primeros autotanques, inicia conferencia matutina sigue en vivo el mensaje del presidente.